de la mañana con 28 minutos se ha llegado al momento del reporte de donde los usuarios nos envían sus imágenes y también el reporte de diferentes sectores y ahora nos vamos a trasladar hacia Río Motagua. Así es Ingrid, los usuarios a través del WhatsApp 5691 7782 nos han compartido estas fotografías ante la crecida eminente del Río Motagua y sobre todo ante las últimas lluvias que se han reportado en distintos departamentos del país. Veamos nada más estas imágenes que nos han proporcionado como indicamos a través del WhatsApp. Increíble de verdad el tamaño de este cauce del Río Motagua. Recuerde que usted también puede compartir con nosotros este tipo de videos de su comunidad, de su aldea, de su localidad. ¿Cómo amanecieron ustedes? Compártalo a través del WhatsApp. Veíamos también esta cantidad de basura que se va arrastrando prácticamente hacia el río y cómo se ven también estos terrenos que prácticamente circunvalían este este río de verdad. La situación es penosa en muchos departamentos, sobre todo Ingrid, ante la inclemencia de las últimas lluvias que han estado fuertísimas, no ha parado de llover en algunos departamentos y aquí en este video lo podemos observar. De hecho, estábamos observando las secuelas que ha dejado la crecida de este río Motagua en los alrededores. Recordemos que hay varias poblaciones que están muy cerca de este río. El río tiende a aumentar su causa de manera increíble, como lo vemos en las pantallas y por eso es el llamado también a la población que se encuentre en las cercanías del río Motagua o de cualquier río que por favor mantengan precaución especialmente con los niños para evitar cualquier pérdida de vidas humanas. Ahí están las imágenes, como ustedes se pueden dar cuenta, pues bastante ha crecido el río, Pablo. Así es, y también en estas comunidades, como tú lo dices, estar atentos a la información oficial por si en algún momento hay que movilizarse del lugar. Y bueno,